Poncha James Jones Justamente lo que interpretan los árbitros de esta situación y de esta eventual repetición Que bien, a ver, la reiteración, vean, mira, todo el tiempo con que llega la bola Vean como se escurre por un costado Wilmer Becerra, ahí todavía no hay contacto Se confía Carlos Colmenares, vean la situación Ay, 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 quieto Que bien Wilmer Becerra, que bien Y ese es el jugueteo justamente del que hablaba Hasta peligroso, porque ese freno que mete con la mano izquierda Puede provocar hasta que doble la muñeca Sí, sí, muy bueno Vamos a llamarlo como lo llama Meche, un jugueteo ahí, Caribe, Wilmer Becerra Vean, vean la mano derecha Un juego de cartas ahí, se lasó Sí, Carlos Colmenares